Repes, compramos esto, el Mega Bundle Es lo más worth it, ¿no? O sea, es un super Mega Ultra Bundle De estos Me compro el Reconic Pass Es un 22% de descuento Increíble, ¿eh? A ver, lo primero Aquí, TFT, ahora tengo el pase Entonces aquí me dan muchos huevos Y ahora el resto de cosas ya las cogeremos Pero de momento vamos a coger todos los huevos Y los emotes Por cierto, Emi De esto que estoy haciendo ahora Va a haber que grabar O sea, grabar no, va a haber que subir un vídeo O sea, esto, hombre, me gasto 150 pavos Pues esto lo subo a YouTube Y ya, más te vale darle like al puto vídeo Y al que está aquí en Twitch Joder, tío, acompáñame, ¿sabes? Quédate conmigo, bebé A ver, las esencias estas es clave también, ¿no? A ver qué sacamos Toma Falta poner música también, es verdad Vamos a poner... Uf, es que estoy muy viciado de esta canción, ¿eh? Esto, la peña de YouTube Pues como te pierdes el directo Pues no te escuchas esto con música No es mi culpa, bro Te pierdes estos temazos Esta es la canción con la que tengo que salir al fucking rink De boxeo Vale Pop ¿Cuántos shards tendré ya en total? 700 Lo veo aquí Y me reciben como si fuera un boss Vale, a esto aún no he llegado Ok Momento de abrir huevos, amigos Vamos a ponerlo en el título Ah, ya lo habéis puesto en el título Let's go A ver ¿Cuáles son las miniliendas que me pueden salir? ¿Cuáles son las que me pueden salir? Porque depende de cuáles sean Quizá me arrepiento de haberle metido pasta ¿Estas son nuevas? Estas... Dime que en estas no son las que me pueden tocar Porque menuda putísima mierda, hermano Dime que estas no son Estas no son, ¿verdad? Porque como estas sean Me voy a tildear Esta sí Esta... El lobitos está guapo, la verdad Los lobitos están guapos ¡Sí son! ¡De verdad me puede tocar esta putísima mierda! Joder, hermano Espero que no me salgan muchos delfines, tío Quiero los lobitos ¿Y qué más? El lobo sí, ¿no? El lobo sí que me puede salir ¿Y cuál más? ¿Es esta? ¿La otra? Es esta seguro Porque este es como el shadow, ¿no? ¿Me puedo...? ¿Me pueden devolver los rayos points que he metido, tío? Vamos a ver huevos Tengo 30 huevos por abrir A ver, en verdad con esto ya tengo todas las putas miliendas del juego Vale, bien Empezamos con un lobito Esto va a ser más fuertes Los lobitos Con los lobitos vamos volando, bebés Estas te las borraras, ¿eh? Es que estas no estoy seguro de si me gustan o no, la verdad No sé, es como que Hostia Solo me molan los lobos, creo El delfín creo que no está del todo mal, en verdad Pero el lobo es el que mola, bro Ya está, ¿eh? Es que en verdad Si ahora mismo Es que soy gilipollas, hermano Pero, pero, ¿por qué he tirado toda la pasta? Soy ahora mismo cojo Y hago aquí, pum 150 y 150 Y ya tengo esta legendaria al 2, ¿sabes? Y a tomar por culo ¿Por qué cojones he metido 150 pavos? Soy gilipollas Es que me ha, me ha, he visto el pack He visto el pack ahí Y me han engañado, tío Ya tendría la legendaria que quiero Y ya está, tío A tomar por culo Soy, soy, soy Bro, de verdad Hostia, ¿me ha salido 3 veces seguidas este pavo? Es una señal Hay que jugar con este, ¿eh? ¿Por qué estás tristón? ¿Por qué he perdido un torneo de ajedrez? Nocivo Gracias, amigo Gracias Muchas gracias Por esos 15 meses Invierto tus suscripciones En abrir huevos Para Compensar mi frustración Por haber perdido un torneo de ajedrez Muchas gracias Mira, épica también O sea, legendaria O sea, la verdad Que menuda putísima mierda De mini leyenda, hermano O sea, menuda putísima mierda Es que tú ganas con esta mini leyenda Y al otro le curas Tú le pegas una hostia Con 20 bichos vivos Y al otro tío le curas Si tú le atacas con esta mini leyenda Te lo digo en serio, tío Le curas, tío Y si tiene el COVID Si lo curas también Esta es de las raras, ¿eh? Me he hecho una paja No es de las raras Vale Lobitos Es que ya tengo el lobito legendario Si es que, en verdad ¿Cuántas mini leyendas hay en total? Yo creo que con todas las que he abierto Ya Es que las voy a tener todas ¿O no? Es que qué putísima mierda De mini leyenda Los delfines, hermano Más vale que después baile muy bien ¿Esto qué es? Pool Party Chunk Egg ¿Esto qué son los de Pool Party Chunk? ¿Esto qué son los de Pool Party Chunk? ¿Vuelven los gorditos? ¿Vuelven los gorditos? Estima este con Las movidas hawaianas Para perrear ahí No me digas, tío Ya hemos tenido suficiente gorditos, ¿eh? Ya me arruinasteis un vídeo Hermano Riot Games Me vacila, tío Riot Games Me vacila Se ríen de mí Por favor ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me dan gorditos? ¡Soy gordofóbico! Ya aguanto a uno en mi vida No quiero más No quiero más He perdido 10 kilos Por eso ¡Que no me deis gordos, tío! ¡No quiero gordos! ¿Qué pasa? Solo hay Pool Party de los gordos ¡Bro! Lo siento He perdido 10 kilos Mírate esto Casi hay six-pack ¿Veis esto? Es casi six-pack Por favor Por favor, Riot Games Dejad de mandarme indirectas, tío ¿Solo salen gordos? ¿Solo van a salir gordos? O sea ¿Le he metido pasta A una movida Que son 10 huevos Y los 10 son gordos? O sea Esto que pone aquí Chunk Son los gordos O sea Pool Party Chunk O sea Por cojones que son gordos Mamá Ayer fue tu día Ayer fue el día de la madre Ojalá hubiese recibido Una mejor educación financiera Para no cometer estos errores Con mi dinero Lo malgasto No lo gestiono bien No lo gestiono bien el dinero Lo estoy tirando Me he gastado mucho dinero En huevos de mini leyendas Después de estos vídeos No los ve Ni mi Ni va a decir Ni mi puta madre Cuando estoy mandando un mensaje a ti mamá Así que discúlpame Soy muy mal hablado Es culpa de De los de esta casa Que me mal influencia Mamá Si no fuese por culpa De los de la casa Yo Yo sería súper buena persona No diría un taco Jamás Jamás Igual que jamás Le haría daño a una mujer Nunca Nunca Lo que pasa es que En esta casa Hay muy malas influencias Pero bueno Necesito educación financiera Porque he tirado El dinero Pero ¿Por qué? ¿Por qué hay Una sección de huevos En las que solo dan gorditos? O sea ¿Pueden despedir Al Ryoter Que se le ocurrió Tío? Por favor O sea Por favor Al que se le ocurrió Vamos a poner Diez huevos Es que entonces la gente No lo compra A no ser que seas gilipollas Como yo Te digo una cosa Voy a spamear Esos putos gordos Voy a spamearlos Tío Los voy a spamear Los voy a jugar Los voy a jugar Hombre claro Hombre Ahora que tengo Todos los gorditos Al 3 Pues los voy a jugar Claro que los voy a jugar A mi el panda No me desagradaba Pero ahora estos Habrá que jugarlos Tío Los tengo todos Ven 18 huevos más Tío Por abrir Me van a dar Me van a dar para No me dan Para las mini leyendas De No me da Para todas las nuevas No me da Para las nuevas A ver ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo Es sacar los lobos Los lobos son los que me gustan Y si sacamos Alguna legendaria Mira tenemos esta legendaria Si quiero puedo subir Esta legendaria Pero es que es la mayor mierda Que he visto en mi vida Me gusta más El delfín de verdad Que la legendaria El lobo rojo Este es Dios El lobo rojo Este es nuestro objetivo El lobo rojo bro Quiero ese lobo Con ese lobo Te lo juro Subo a Challenger Volando Con ese lobo Lo tengo todo hecho Gente Ya veréis Es el azul ¿Verdad? El azul está guay Dentro de las mierdas esas El azul es el Menos lamentable Los lobitos me gustan No worries Me están saliendo muchos lobos Me sorprende Parece que Hoy tendremos un buen día Aunque ya hemos perdido En el ajedrez Vamos Es que está muy guapo El lobo eh Con un escudo Y todo bro Fenroar Que se llama Si te tocan mil leyendas Repetidas Los subes de nivel Entonces los subes a nivel 2 Y es como un poco más grande Y más guapo Y si te vuelve a tocar Los subes a nivel 3 ¿Sabes? ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno Es la legendaria bro Tengo las 3 legendarias No me puedo quejar En verdad eh Está siendo No no O sea Está siendo una buena apertura De huevos eh La verdad Me hemos trolleado Tengo que hablar menos Me hemos trolleado Comprando el pack De los 10 goditos O sea Innecesariamente La verdad Es que Que putísima mierda De mini leyenda Gente Que putísima mierda De mini leyenda Tío De verdad Si juego con esa mini leyenda Os permito que me insultéis Ojo Puede ser el robo Con estos bices Con este brazo Voy a matar al millor Peñita Pop 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 Y con ese lobo A mi lado Lo tengo Lo quiero Lo consigo Una buena apertura De huevos Los que habéis visto Las anteriores aperturas Sabéis que soy muy desgraciado O sea Nunca me salen las cosas Que quiero Hoy sí Tío Me han salido Las tres legendarias Y me han salido Los lobos Que quería Y épica Legendaria Bro Vamos volando Hoy De los delfines De mierda Esos me han salido Pocas Dentro de lo que cabe ¿Sabes? El lobo es una mierda No te lo pongas Sergio Tú lo que eres Es gilipollas Bro ¿Qué cojones Estás diciendo? No pillas un ítem A ver Eso es porque Te pesan los huevos A ti Pero yo Con el lobo Yo voy a pillar Todos los ítems Los pío con la cola Si hace falta No puede ser No puede influir el lobo A no pillar un ítem No me digas eso ahora Sergio O sea Por un día que me estás Por un día que estoy siendo feliz Por un día que me salen las cosas Mira Otro lobo épico Bro ¿Me vas a rayar? ¿Me vas a hacer infeliz? Quedan tres huevos ya Bueno este es el cuarto Mira este es el único Es que es una mini linda de mierda hermano Es que es una mierda muy grande Tiene un tiburón rosa Con un corazón de fondo tío Y un Nocila ahí de pez tío Muy duro la verdad Lo he jugado dos partidas Y dos salidas de MR Objetivo Cogerme el puto lobo Y sacar Una de AP Te diría el espadón Pero yo ya no juego Composiciones de AD Yo soy full AP bro Este está guapo En verdad eh Esta no está mal O sea Parece como un delfín Pero no un delfín De mierda ¿Sabes? Parece un delfín peligroso De esos como los que invadieron A Homer Simpson Va Que la última mini linda sea un lobo Por favor Por felicidad ¿Sabes? Guay si es el rojo Ya me vuelvo loco Bueno Es una tercera estrella De una épica No nos podemos quejar tampoco ¿No? Vale ¿Y esto qué es? En verdad Podría leerlo antes de abrirlo Tío Soy un ansias Del 1 al 7 Joder Me ha salido el puto Hola soy Sergio En mi leyenda Tío Hermano ¿Qué mierda es esto? Tío O sea Un huevo único Ahí raro No sé qué Especial Rare tal ¿Y te sale esta puta mierda? Eso es una moraleja Gente No hay que quejarse Porque podríamos estar peores Me quejo de los delfines Pero es que existen las tortugas Tío Me podrían haber salido tortugas Y eso sería muy duro La verdad Ojo ¿Es épico? Es legendario A mí es que Que le pongan a un pingüino Una chaqueta De estas De las típicas De canis Ahí flipados ¿Sabes? A mí me toca la polla Un pingüino No puede ir De rollo Orkani Peinado Para atrás Y con Con la chaquetita Así Con las puntas Para afuera ¿Sabes? La verdad que Me toca la polla Tío Chao Spengu Me caes mal Tío Me cae muy mal Esto Tío La verdad Me cae muy mal Bueno pues ya he abierto Todos los huevos ¿No? Ya no hay más Aquí tengo ¿Esto qué es? Eternal Series 1 Cápsule Ah estos son del LOL Estos son del LOL Ah no ya está Se acabó la apertura ¿No? Ya no tengo más huevos Ni mierdas Icons No tengo nada más Estos son movidas del LOL Tal Ok Pues ya me he gastado 150 pavos ¿Me he gastado 150 pavos así? A ver ¿Qué hemos sacado? Hemos sacado Tres estrellas De estos Tengo la legendaria Que si quiero La puedo subir Hombre De estas Tenemos unas cuantas A tres estrellas De los delfines Hemos sacado El azul Que era el único Que me molaba un poco Y este Y tengo la Este está guapa En verdad Pero esta me mola El 1 Tío Así humilde Y tenemos los lobos Vale Me voy a subir el Uuuu Me voy a subir El lobo rojo Bro Yo paso A buscarte Y vamos a pillar El lobo rojo Y voy a subir A challenger Con el puto lobo rojo Vamos gente Vamos a muerte